La tarde de este martes, en un céntrico hotel de Temuco, el ministro de Desarrollo Social fue testigo de un encuentro catalogado como histórico. Aniceto Norín, condenado por delito terrorista el 2003, y el hijo mayor del matrimonio Luxinger Macay, compartieron varios minutos su visión del denominado conflicto indígena, coincidiendo ambos en su visión por la paz en la región. Celestino Córdoba estuvo entre los temas abordados, siendo estas declaraciones de Jorge Luxinger las que generaron inmediatas reacciones. Como un gesto hacia ellos, nosotros ya habíamos conversado con la familia y estuvimos de acuerdo en darle esa facilidad a Celestino Córdoba, en un gesto solamente hacia los loncos. Aquí estamos hablando solamente de un beneficio carcelario, que es una salida de unas horas a hacer una ceremonia. Este miércoles, gremios de la región, agricultores y víctimas de ataques incendiarios, reunieron en Temuco para proponer a parlamentarios ideas que buscan modificar la ley antiterrorista. Oportunidad donde algunos de ellos valoraron el gesto del hijo de los Luxinger. Hasta ahora el trabajo del gobierno ha sido un poco lento, en menos de 10 días llevamos más de 9, 10 atentados, cosa que la región ya está sobrepasada, la gente está sobrepasada. Jorge Andrés Luxinger ha tenido un gesto de tremenda grandeza, pero quiero decir claramente, como gremio, nosotros no estamos de acuerdo con que Celestino Córdoba tenga ni siquiera una hora fuera de la cárcel, a no ser que él esté dispuesto a decir quienes lo acompañaron en el atentado a los Luxinger Macay. Lo que están tratando de hacer es que políticamente, por un gesto humano que hizo Jorge Andrés al Consejo del Honco, ni siquiera a Celestino Córdoba, al Consejo del Honco, estén utilizándolo para darle el permiso a Celestino Córdoba. Creo que no corresponde. Ojalá mucha gente lo pudiera imitar, sobre todo aquellos que fueron los victimarios. Sería un gesto de mucha grandeza y contribuiría a la paz en nuestra región. Desde organizaciones defensoras de derechos humanos, se emplazaron al gobierno a mediar y flexibilizar su postura, considerando que los principales afectados por el delito que se le imputó a Celestino Córdoba no se oponen a que la autoridad ancestral asista a su regüe. Este es el camino, por eso es que estamos pidiendo esta mesa de diálogo muy amplia para buscar esta solución, para buscar las condiciones que permitan que el Machi acceda a su derecho de salir a su regüe, hacer la renovación. El ministro de Desarrollo Social, gestor del encuentro, se desmarcó de las críticas de algunos gremios, los que afirmaron que el gobierno intervino ante Jorge Luxinger para disminuir la presión que se ejerce sobre la actual administración. Más aún, cuando Córdoba ya cumple 13 días en huelga seca. Nace de esta solicitud de estas personas que querían gestionar un apoyo a esta persona, a Celestino Córdoba, hacer esta solicitud, pero hacerlo de una manera muy particular, que es teniendo delante de ellos a la persona que había sufrido el delito por el cual esa persona está presa hoy día. Nosotros nunca nos hemos dejado presionar por ningún gobierno, hemos seguido siempre una sola línea que es saber la verdad y que saca justicia. 48 horas fuera de la cárcel de Temuco es lo que solicita el primer condenado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay, con la finalidad de renovar su rehue y espiritualidad, petición que ejerce a través de una segunda huelga de hambre en lo que va de este año y por la que se encuentra internado bajo observación médica.